Señores, estoy feliz. La familia de Al Tanto TV sigue creciendo y les presentamos de manera formal el programa de investigación de la plataforma, donde trataremos temas de alta sensibilidad para la sociedad dominicana. De manos de nuestro periodista Varga Vila Riverón, les presentamos La Gran Verdad. ¿Ya has recibido apoyo por parte del Estado Dominicano? No, de ninguno. Ellos sí han dicho, no, esa familia hay que protegerla. No, han dicho en la noticiería, esa familia hay que protegerla y eso. Pero realmente sabemos en el país que vivimos y todo lo que se mueve por debajo y por detrás. Se siente muy vacía la casa porque yo estoy sola y yo siempre estaba con él ahí. Cada vez que llegaba del trabajo lo encontraba él ahí en el mueble. Yo tengo una niña que va a cumplir los años, será su tío. Ya ella ve la foto, tío, titío. Yo no sé ni siquiera cómo explicarlo. Es muy difícil. Hay mucha gente que no entiende eso. Y tal vez vengamos a la calle y decimos, ah, mira, ya se ve muy bien, pero no, ahora sí. Nosotros íbamos a asumir esa causa porque era una causa justa y porque esa familia necesitaba una representación legal. Ahí estaríamos solicitando por las agravantes que implican al caso una condena de la pena máxima para cada uno de los implicados. Que cuando hay influencia de comunicación en un proceso penal, cuando hay influencia de dinero en un proceso penal, esos procesos se contaminan. Quiero que se me haga justicia. La madrugada del 16 de abril del presente año cambió la vida de la familia Fernández de Sena. De manera inesperada, perdió la vida a mano de asaltantes el joven Josu Omar Fernández, de 19 años de edad, cuando salía de un centro nocturno de diversión ubicado en el centro de la ciudad en Naco, luego de compartir entre amigos la celebración de su cumpleaños. ¿Cómo se enteraron de su muerte? Con su muerte quedan tronchados sus sueños de convertirse en ingeniero industrial. Y se apaga la vida de quien es descrito por sus familiares más cercanos como un joven de gran futuro profesional que predicaba con el ejemplo. En cada acontecimiento algunos dicen tener la verdad, otros media verdad. Yo soy Vargavila Riverón y les presento la gran verdad del caso Josu Omar Fernández, el doctorcito y demás implicados. Tenemos el grato honor de conversar en exclusiva con doña Bertina de Sena Berroa, la madre de Josu Omar Fernández. Muchas gracias por la invitación. Doña Bertina, quiero conocer más de usted. ¿Quién es doña Bertina de Sena Berroa? Doña Bertina de Sena Berroa, ¿a qué se dedica? ¿Cuántos hijos procreó? Mi nombre es Bertina de Sena Berroa, nacida en Miches, perteneciente al Ceibo. Soy ama de casa, trabajo como doméstica en una casa de familia. Soy madre de tres hijos, ahora mismo de dos. Y nada, esa es mi cortita. Sí. ¿Cómo era Josu Omar Fernández? ¿Cómo lo recuerda a usted como madre de él? Bueno, él era un niño, bueno, desde el principio le digo que Josu Omar Fernández no fue que salí embarazada por casualidad, no. Fue buscado, tuve que ponerme hasta en tratamiento para poder salir embarazada. Y desde que cayó en mi vientre hasta esa madrugada, fue todo, nunca tuve ningún problema con él de ninguna índole en ningún lugar. Fue todo básicamente felicidad, por decirlo de alguna manera. Él fue criado, los tres fueron criados, con absoluta disciplina. Tratamos que fueran disciplinados, que con valores, todos los valores posibles. Su infancia fue, él vivió su infancia, porque nosotros trabajamos en desde que nació que viviera todo a su paso. Todo a su edad, según iba creciendo, a su edad iba viviendo lo que, los niños siempre quieren ir más adelante, no, tú no puedes hacer eso porque tú no tienes tal edad. Después que tengas esa edad, entonces se hace eso. Y su infancia fue bien, tanto como su adolescencia. Todo fue, vamos a decir que perfecto por la vida que uno llevaba. ¿La relación madre e hijo suya con Joshua Omar Fernández? Mi relación con él, excelente, excelente. Él era muy cariñoso conmigo. Mucho más aún, porque cuando pasa lo que pasa, su padre tenía ocho meses que había fallecido. Él era muy, muy unido a su padre, porque él era una persona mayor. Entonces, como que lo veía como con más, yo lo veía con más cosas. Él era muy unido a su padre, pero luego que muere su padre, entonces se apega más a mí. Nosotros éramos como uña y mugre, como se dice. Yo le decía todo, estando él todavía menor de edad, yo le decía el todo, él me decía todo. Él me hacía, no movía un dedo sin decir, mamá, mire, yo quiero hacer tal cosa. O lo puedo hacer tal cosa. Y yo le decía, sí, alo, no, no lo haga. O yo te aviso más o menos cuando tú puedas hacer eso. Siempre nos decíamos todos. Éramos muy unidos, muy unidos. Había mucha confianza entre madre y hijo. Sí, mucha confianza. Como su madre aparte y como amigo también. Y con sus hermanitos, sus amiguitos, ¿cómo era esa relación? Bueno, como tú podrás ver en algunas noticias, cómo están ellos. Bueno, ahora el domingo me llamaron, entonces vamos para el cementerio, porque cumplía los cinco meses. Le dije, sí, está bien, vayan. Ellos, todos, con todos sus amigos, muy bien, compañeros de estudio, con todo, excelente persona, con todos. Él nunca ha tenido ni un sin y no con nadie, con nadie, absolutamente. Él, ¿cuál fue su vocación que él mostró desde cuando estaba en su momento de estudio, de la primaria, la secundaria? Le decía, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, como profesional o en el futuro. Ok, inicialmente, su padre era mecánico, desde que tenía, él me contó, desde que tenía 11, 13 años, estaba en un taller y era mecánico de vehículo. Entonces, a él tener un taller, él lo ponía a él también, cuando no tenía tarea de la escuela, por supuesto. Entonces, él desde los ocho años, vamos a decir que está mantenido trabajando, por decirlo de alguna manera. No era que lo poníamos a trabajar, sino era para que aprendiera algo desde chiquito, que viera, se motivara. Sí. Porque él, pueden buscar, ni siquiera tiene falta en su escuela, un día que faltó. Quizá por algo, pero no tiene ni siquiera falta, desde que inició hasta, hasta tres años, hasta que culminó en la escuela Fe y Alegría. Era un niño muy disciplinado. Muy disciplinado. Y con la cuestión de la hora, eso era, ahí, con esa hora, no para nada, todo era a su hora, tiempo, todo el tiempo. Y él, entonces, como se inició ahí con la cuestión de la mecánica, cuando ya él estaba ahí en su bachillero, entonces ya ahí, como eso es técnico, fe y alegría, le tocó el área de la electricidad residencial. Entonces, él se graduó ahí de técnico en electricidad de residencia residencial. Pero él se iba a inscribir, era en administración de empresa en la universidad. Entonces, como yo le estaba trabajando desde los 17 años en una compañía, él era encargado de una máquina, de hacer potes, para envasar productos. Y como que se ligó a eso ahí. Entonces, ahí fue cuando él dice, bueno, me voy a inscribir en InfoT. Bueno, pues esto es un curso en InfoT, técnico. Me voy a inscribir en el curso de InfoT para hacer mecánica industrial. Entonces, eso tardaba dos años. Tenía 17 cuando salió del bachiller. Y ahí era que estaba, ya culminando el curso de eso. Y entonces, cuando luego que saliera de ahí, ahora a finales de año, ahora, sí iba a inscribir en la universidad para hacer ingeniería industrial. Él ya iba a seguir esa rama. ¿Cómo eran sus calificaciones en la escuela, en el colegio, tanto la primaria como el bachiller? Todo el tiempo fueron excelentes. Desde que inició a los tres años en el colegio, tiene reconocimiento en todo. Él tiene reconocimiento. Yo tengo toda esa cosa ya en mi casa. Tiene reconocimiento de todo. Por ser pacífico, por todo. Por su puntualidad, por ser atento, estar pendiente a las cosas. Él tiene reconocimiento en todo. Todos los años nos faltaba un reconocimiento. O sea, buenas calificaciones. Bien aplicado en todo. Bien aplicado. Y eso le merecía, entonces, el respeto y el reconocimiento. Exacto. Luego ya, Bertina, de que él sale a celebrar este día. ¿Qué celebraba él y quiénes lo acompañaban? Bueno, yo en ese tiempo, en esos días, yo estaba en mi trabajo. Yo trabajaba en Punta Cana, en una casa familiar, de familia. Entonces, yo estaba allá. Pero yo él no tenía eso programado. Además, él iba con ellos. Era hasta para la vea, que ellos supuestamente iban. Familias de ellos, no sé. Yo le dije, ¿a qué tú vas a coger para allá tan lejos? No te vas allá para la vea, que eso está muy lejos. Además, ese vehículo no está para darle esa carrera. Hasta le dije, mira, si tú vas a ir, chequeale el aceite, los frenos, todo. Chequealo bien el vehículo para poder coger esa carretera. Entonces, después él me llamó y me dijo, no, mami, ya no vamos a ir para la vea, pero vamos a ir para tal discoteca el sábado. Porque él cumplió año el día 5 de abril, 19 años. Pero como no cayó quincena, ¿tú sabes cómo es la juventud? Esperó el 15, que era sábado, y era quincena, para entonces ir a compartir con sus amigos de Infotec, con dos compañeros del Infotec de su curso. Y ahí nosotros hablamos ese sábado, aproximadamente 10 minutos y 25 segundos. ¿Usted lo vio antes el día? El sábado en la tarde. Antes de ir a esa celebración. Como a las 11, 12 del día. Nosotros hablamos 10 minutos por videollamada. Hablamos de todo ahí. Todos los proyectos, todas las cosas que no teníamos en mente. Que ya la diaria no me lo hablaba antes, pero siempre nos vuelve. Usted se encontraba trabajando en su lugar. Exactamente, yo estaba trabajando en mi lugar de trabajo. Yo hablé con él, ahí hablamos mucho de todo lo que yo pensaba hacer, lo que iban a hacer. Y fue que me dijo, recuerdo que yo quiero solicitar 27 años. Dije, así, yo también. Pero hazlo tú primero, entonces, y después voy yo. Eso nosotros hablamos en la conversación. Entonces yo le dije, ahí le mandé fotos de la nave y una estufa que yo me quería comprar. Bueno, acá ahí está la conversación. Yo no he borrado nada. Yo tengo mi conversación ahí, en WhatsApp, con él todavía. Y pongo los audios para escucharlo y eso. Y él, y ahí está todo eso. Nosotros conversando sobre eso. Porque la gente siempre son malintencionadas. Y una vez comenzaron a decir que eso era porque pasó eso. Y yo quería que me dieran eso. Y yo, no, pues yo no puedo hablar con una gente que esté enterrada. No me puedo escribir. Busquen, yo tengo todo esto ahí. Después, esos amiguitos con quienes él salió a compartir, estuvieron con él hasta el final, hasta cuando ocurrió la tragedia. Bueno, yo tengo entendido. Ellos sí estuvieron ahí. Pasó la tragedia y ellos estaban ahí. Ya después de eso, cuando no le dan esa noticia, esas cosas, porque yo realmente no lo conozco a ellos personalmente. No lo conocía personalmente. Porque eran compañeros del Infotest, no del sector, de nosotros. Entonces ya, ellos sí estuvieron ahí siempre. Hasta que lo llevaron al hospital y ya ahí todo el mundo para su casa. Doña Bertina, entonces ya cuando pasa esto, ¿cómo usted se entera de la noticia? 16 de abril, ¿qué ocurrió este hecho tan lamentable? Bueno. ¿Por qué ella se entera? ¿Cómo la contactan? ¿Cómo le llega la noticia? Sabemos que fue un momento muy difícil. Sí, muy difícil. Porque primeramente, yo estaba en mi trabajo. Pero estaban en un lugar, vamos a decir que muy diversión, porque estaban en la playa, en un restaurante de una playa. Allá en Punta Cana, con unos familiares que fueron a compartir, a pasarse ese fin de semana allá donde yo estoy. Entonces la señora de la casa, para sacarlo a pasear, que es una cuñada mía y su esposo, fuimos ahí. Ahí cuando estaban en el restaurante, estaban todos comiendo. No, yo no quiero, gracias. Las personas con quien usted trabaja. Ajá, exacto. Me estaban, ¿qué tú no vas a comer nada? Yo no tengo hambre. Eran las 12, yo no había comido, no tenía hambre. Pero en eso, en la mañana, porque yo lo que sucede, en la mañana. ¿Las 12 de la noche? No, del día. Del día. Del domingo. En la mañana, cuando yo me despierto, todos los días, yo a las 5 y media y a las 6 estoy despierta, porque ya desde que él se inscribió en el colegio, desde que inscribió, tenía 3 años, y estoy le preguntándome esa hora, por el desayuno y esa cuestión. En la mañana, cuando yo veo que eran las 8, y yo no me escribe, me lo encontré extraño. Y dije, no, porque es raro, porque ya yo se está ahora, hace rato que me está llamando, me está escribiendo. Entonces, yo le puse un dime, porque no me había escrito. Entonces, entonces le pongo, dime, ¿cómo te fue anoche? Le pongo ahí mismo. Simplemente veo que se marcan las dos rayitas en el teléfono, como que tiene internet, pero no ve, no se ve, no responde. Y dije, esto es raro. Que yo se andaba, porque él siempre me respondía de una vez, me llamaba algo. Entonces, cuando ahí comienzo, le llamo por WhatsApp. Tampoco me responde, no coge el teléfono. Lo llamo, lo marco directo de una vez, del teléfono, directo. Pero Dios mío, ¿por qué eso no me responde? Tiene que estar bien dormido, porque supone que se acostó tarde. Eso soy yo, haciendo mi pensamiento. Entonces, luego, cuando era 11 y algo de la mañana, porque toda mi familia en la ciudad, aquí en la capital, no le han dicho nada, simplemente yo. Mi hija me llama y dice, mami, ¿usted le dio permiso a Dios Sol para que durmiera fuera de la casa? Yo no, ¿cómo que dormía fuera de la casa? Porque yo nunca he amanecido fuera de la casa. ¿Quién le contacta a usted? Mi hija me tira, me pregunta, que si yo le di permiso para que amaneciera fuera de la casa. No, porque yo lo llamo y lo llamo y no me responde. Y yo ni por ahí el domingo, ve a su habitación y tócale la puerta, porque estoy pensando que él está ahí, que ya lo está llamando y que él no le responde. Pero, mami, eso que le estoy diciendo, que él no está ahí, su cama está igualita, él no amaneció aquí. Yo, ¿cómo que no amaneció ahí? Y ahí yo me puse, yo, ¿cómo que no amaneció? No, la mujer se quedó casado, no es la amiga y está durmiendo. Es lo que ella me dice, porque él ya también lo llamó y no le respondió. Yo estoy cansada de llamarlo y tampoco me responde. Entonces, luego la historia, la otra historia la tiene ella, de cuando la llaman, la contactan, esas cosas. Pero entonces, una vecina, que es la que me, al salón que yo voy, me escribe, me dice, ¿dónde tú estás? Ella nunca me escribe así ni me habla así, porque uno conoce a su gente. Y yo, qué raro, porque Cristina a mí nunca me dice dónde tú estás, me habla de otra manera. Digo, yo, oye, en el trabajo, ah, pues tiene que venir, que tu hijo tiene un dolor. Digo, ¿cómo es que un dolor? Digo, sí, tu hijo tiene un dolor, un dolor fuerte, tiene que venir. Digo, pero Dios mío, ¿me le pueden hacer un té, dámelo una pastilla o algo? Porque es un dolor. No, pero tiene que venir. Entonces, otra persona me tira por Messenger, que nunca me había hablado por Messenger. Yo estoy ahí sentada en el restaurante, pero estoy pendiente del teléfono, porque me están, ellos todos tenían su teléfono guardado. Y yo dije, no, yo siempre lo tengo aquí, porque yo tengo tres hijos en la ciudad y puede pasar algo en cualquier momento. Entonces, si lo tengo guardado, no lo voy a ver. Lo tenía ahí. Ahí esa era la febrera que más como me, no, que pasó algo con tu hijo aquí en la casa. Ya yo sé qué con Diosa, porque ya mi vecina me había dicho, tiene un dolor. Bueno, de ahí, lo demás es historia. Cuando yo digo, pero dime, ¿qué fue lo que pasó? No, que tuve un accidente. Yo tenía mi pared y ahí comencé a llamar a la hija mía y esas cosas. No, que tuve un accidente. Digo yo, ¿cómo que un accidente? Porque está bien que cualquiera tenga un accidente, pero él nunca ha tenido accidente. ¿Cómo que tuve un accidente? Sí, que andaba en el vehículo y tuvo un accidente, pero digo yo, no, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser? Y ahí yo me convencé como a sentirme, como que no, porque yo te llamo de la mañana y no me responde, ni nadie que me coja el teléfono de él, ni nada. Entonces, ahí yo le digo a la señora, me pasó algo con Joshua, yo me voy, yo me voy. Ah, no, espera, también vamos a pagar la cuenta, mientras que nos vamos, nos vamos todos. Pagándome la cuenta, arrancamos para la casa y ahí yo una vez me puse ropa para salir. Y ya cuando venía con mi cuñada, que por suerte yo estaba ahí, no, nos vamos, nos vamos contigo. Yo, doctora, me llamaron a la cuñada mía, pero ella le está diciendo todo, pero yo no sé nada. Yo estoy todavía en que tuve un accidente. Entonces, en el camino yo le tiró a una vecina mía, dime qué fue lo que pasó con Joshua. Dice, no, él está en el hospital, en los girasoles, él está estable, pero está ahí entiendo. Entonces, cuando llegamos aquí, yo le dije a mi cuñada, llégueme al hospital porque yo quiero ver a mi hijo. Pero ella venía hablando por teléfono y simplemente decía, no, yo ando aquí con Dorcas. Yo me imagino que era para que no le dijeran, no estuvieran preguntándole cosas. Y entonces, una hermanastra de él, hija de mi esposo, la mayor, le dijo a ella, no, llévala a la casa. Entonces, ella estaba en un dilema ahí, me llévala al hospital, me llévala a la casa porque ella sabe que no está en el hospital, pero para mí estaba en el hospital. Entonces, yo le dije, no, llévala al hospital porque yo no voy a coger para allá para luego devolverme para el hospital de nuevo. Y yo le dije, no, ella me dijo que te llevara a la casa. Y yo, ok. Y ya cuando vamos, no muy lejos de la casa, vamos a unos tres minutos, me dice el esposo de ella, Dorcas, y yo, dígame, sea lo que sea, tú tienes que ser fuerte. ¿El esposo de quién le dice? De mi cuñada. Me dice, no, que sea lo que sea, tú tienes que ser fuerte. Ya cuando él me dijo así, yo que pensé, aquí pasó lo peor. Y cuando vamos llegando a la casa, no hay nadie fuera de su casa. Yo voy a coger mis llaves de mi cartera para abrir mi puerta. Bueno, entonces, cuando veo así el portón de la marquesina, veo que no tiene el candado puerto, bueno, pues voy a entrar por ahí. Y cuando me paro ahí, lo que veo a una cuñada mía, madre de un sobrino mío y la hija de la vecina a la que yo le pregunté, pero, ¿qué es lo que pasa con Dios? Ella está en las dos paradas y ya se me fue el mundo. Ya yo supe que había pasado lo peor porque tampoco vi el vehículo ahí. Y ese fue el peor momento de mi vida que yo he vivido. Sabemos que fue un momento muy difícil, muy terrible, muy triste. Para usted, ver, sentir esto, este impacto prácticamente de ese hecho, de esa noticia, yo quería que me traiga a la tierra en ese instante. Yo mamá decía, pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me lo hizo esto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Quién lo hizo? Porque no había explicación. Yo no le encontraba lógica. Dios mío, ¿qué me lo hizo esto? ¿Qué me lo hizo esto? Eso fue terrible. Yo nunca en mi vida, nunca en mi vida, me imaginé vivir una situación así. Y eso lo último que me pasó a mí por la cabeza, que yo iba a vivir en casa. Y mucho menos como con él, porque yo sé ahora, ¿por qué a él? Porque yo como persona, como madre, como quiera, como sea, que lo ponga, no le he hecho daño a nadie en mi vida. Y él mucho menos. Entonces, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué pasó eso? Las cosas de ella no tienen explicación, pero a veces uno se pregunta muchas cosas. O sea, que realmente uno sabe que no tienen respuesta. Pero uno se la hace como humano. ¿Qué sintió usted al ver esta, al enterarse de esa infausta noticia? Bueno, ahí cuando le digo que yo dije que ya me miraron, nada más con la mirada de ella, ya yo supe que había pasado lo peor, como le dije anteriormente. Yo sentí, bueno, yo sentí de todo, el mundo se me fue encima. Ya yo no, ya realmente ya yo lo que quería era también como morirme. Yo no, decía, yo no voy a soportar esto, yo no voy a aguantar esto. Esto, mi madre murió justamente cuando él tenía dos meses de nacido. Murió mi madre. Y yo dije, Dios mío, eso es lo más fuerte que le puede pasar a uno, que se le muera a su madre. Pero ahí, en ese instante, cuando me enteró de eso, me cayó como un balde de agua fría. No, esto es mucho más terrible aún cuando le fallece un hijo. Es mucho más terrible cuando es tu madre o tu padre, porque es como que se va a la vida, se le va a la vida a uno también. Fue prácticamente desgarrada, doña Bertina de cena y su familia, un acontecimiento que la marcó a usted como madre, marcó a sus hermanos, a su familia, a todo. A todo, a la, el sector, eso ahí parecía, de ahí para allá en adelante, eso parecía un cementerio. Todos esos días, me parecía un cementerio, porque todos eran locos con él, todos eran, yo soy, yo soy para acá, la madre, mi vecina decía, Andorca, Yosal no es tuyo sola, Yosal también hijo de nosotros, para todas la llamaban a él. Bueno, yo le pregunté, dime, ¿qué es lo que pasa con Yosal? Ese día era domingo y ese día estaba él perdido ella, porque Yosal no ha venido aquí, porque él siempre iba con ella y le guiaba su vehículo para llevarla al supermercado y era el que la llevaba al supermercado a ella y ella estaba ya extraña, que Yosal la mañana entera no había ido a llamar. Dime, Yosal, ¿qué es lo que está pasando? Y ya, ¿Usted se entera del hecho al día siguiente? Ese, el domingo 16. Y había ocurrido el sábado. No, fue domingo en la madrugada, eso fue la 255 en la madrugada. Sábado, amanecer, domingo. Sí, que ya era domingo. Entonces ya, cuando mi hija me llama para predecir, me escribe, yo estando allá en Punta Cana, me dice, mami, ¿ustedes tienes la cédula de Yosal, foto de la cédula de Yosal? Digo, yo no, pero comienzo a buscar en la galería de fotos. Digo, yo no tengo foto de Yosal. Digo, ¿y por qué? No, que la necesito, que estoy en el Inasí. Ella parece como que no sabía lo que era el Inasí. Cuando ella me dice, ¿cómo que el Inasí? Y yo, sí, aquí en el Inasí. Digo, Dios mío, pero ahí hay que ser conocido en los cadáveres. Ya, ya está de otra historia que ella es la que le puede hablar de eso porque ya yo no estuve ahí. ¿Cómo ese proceso para usted, cómo fue ese proceso? ¿O la vertida después de...? Nadie dice que yo soy fuerte, quizás me ven así, dicen que yo soy fuerte, pero realmente no. Desde ese instante, mi vida prácticamente, yo trato como de distraer mi cosa, pero no me vale, no me vale nada de eso. Yo, mi vida ha sido muy difícil después de eso. No hay un día que yo no, puedo estar donde esté y con quien esté que yo no llore mi hijo porque mi hijo no se me sale de la cabeza de ninguna forma, por más que yo me quiera de que distraer. Y entonces, tengo el vehículo ahí en mi casa, en la misma puerta de la cocina. Cuando yo abro la puerta, lo primero que veo es ese asiento ahí. Entonces, ahí viene mi mente y una vez se me va a esa madrugada cuando pasó eso. Me imagino como cuando le dio el tiro, como cuando él hizo todas esas cosas me llegan a mi cabeza de una vez. Entonces, no he tenido paz mental realmente de ahí para acá porque siempre estoy pensándolo y pensándolo. ¿Ha recibido atención especializada, tratamiento? No, yo he hablado con personal psiquiátrico, psicólogo, para poder afrontar este derecho difícil. Yo he hablado con tres psicólogos, pero por teléfono, no personal. Ahí en el Paseo de Justicia quedaron de conseguirme uno, pero todavía familiar, un psicólogo familiar, pero todavía no me han llamado para eso. Pero realmente, esto es algo que no, yo, el día que me entieren, dejaré de pensar, o el día que me entieren, no, porque no me entieren porque uno muere. El día que yo muera, se me quitará esto de la cabeza. Yo nunca, ya no seré la misma, porque es que él era un sexo especial con uno, y conmigo para todos los lados también. Yo estaba así, y dije, mami, me quitaba los brazos, cargue a su muchachito, cargue a su niño. Y yo, tú eres un manganzón, ya tú eres grana. No, no, yo soy más chiquito, yo soy su niño. Entonces, es que él nació, él nació, que parecía un minene, ¿sabes que? Pero es un minene, porque papá era rubio, blanco. Es un minene, que tú dices algo, y yo, sí, no se le ven ni las cejas ni las pestañas. Entonces, yo le puse cabecita de algodón, porque los pelitos no se le veían de lo tan ruido que eran. Entonces, él fue creciendo y recortando el día de ese día de mi cabecita de algodón y le pasaban por la cabeza haciendo un niño muy intrépido, muy divertido y alegre. Sí, muy contento, muy papera así, también relajado, también sacó esa, ese lado de su papá. Entonces, cuando ya él ahora grande así, él y se recortaba al alberí y me llegaba, yo me quedaba mirando, mami, mire, yo sí, está bonito, te encontré bonito. Mami, mire, yo siempre, yo te vi, ya está lindo, está linda, no, pero no me va a decir lo que siempre me dice. Yo decía, ah, sí, está lindo mi cabecita de algodón y le pasaba la mano con la cabeza. Recibió la bendición de la madre. Exactamente. Es algo que no tiene, no tiene comparación. Exacto, entonces ya él te va a acostumbrar, no, te voy a decir lo que usted siempre me decía, sí, está linda mi cabecita de algodón y le pasaba la mano con la cabeza porque siempre le decía así. Rescatando aquel fatídico momento, doña Bertina, cuando usted decide entonces irse a los medios, contactan ahí al colega Ramón Tolentino para que asuma este proceso, este caso y lo denuncia ante los medios de comunicación. Exacto. ¿Cuándo ocurre ese momento? Eso sucede cuando pasa lo que pasa, eso pasó en la madrugada, ¿verdad? La policía va, están ahí, luego llega la ambulancia, se lo llevan ahora al seguro de Gautier que fue donde falleció. Ahí, yo supongo que ellos tienen que escribir todo y redactar todo lo que pasó, todo lo sucedido. Entonces, a la una y algo de la tarde cuando ya mi hija se entera de lo que pasó, una cosa que pasó prácticamente a las 3 de la mañana, vamos a decirlo así, porque ya eran casi las 3 de la mañana. Entonces, cuando pasa todo eso, yo digo, pero ¿por qué no sale en la noticia que pasó tal situación, en tal lugar, en tal cosa, para que uno sabe qué fue lo que pasó ahí, no pasa nada. Bueno, pero ¿qué pasa? que uno está en su dolor, uno no está en ese instante pensando. Yo sí me preguntaba quién lo hizo, por qué pasó, qué fue lo que pasó ahí, qué pasó ahí, yo sí me lo preguntaba, pero no estaba, mi mente no estaba en eso. Cuando pasan cuatro días, me parece, al día 22, o algo así, dije, no, esto hay que llevarlo, porque mira. Después de la sepultura de Dios. No, antes, antes, ya yo estaba en de antes tratando de llegar a los medios de comunicación, porque yo realmente no sé qué fue lo que pasó ahí, yo quiero saber qué fue lo que pasó. Entonces, en eso había pasado, no sé, yo creo que había pasado lo del niño en Santiago, al niño que mataron en Santiago. Entonces, yo dije, pero ven acá, ese niño lo mataron en Santiago y a los tres días, eso salió ese mismo día en la noticia, y a los tres días ya tenían a cinco, a cuatro de los sospechosos. Entonces, ¿cómo va a ser que esto pasa así aquí y no dicen nada, ni siquiera dicen que hubo una muerte ahí esa madrugada? No sale nada en la noticia, yo tengo que saber quién lo hizo, qué fue lo que pasó ahí. Entonces, yo digo, vamos allá a los medios de comunicación, yo digo, porque tengo que saber qué fue lo que pasó ahí, quién lo hizo, yo tengo que saber porque eso no se puede quedar así. Entonces, ahí cuando comenzamos, yo digo, podemos subirlo a Instagram, porque una discoteca estaba lleno de juventud, había mucha juventud y había mucha gente. Y vamos a subirlo a Instagram pidiendo ayuda, para que me ayuden a esclarecer eso. Entonces, una amiga de mi hija me dice, ah, sí, escríbale a Tolentino. Digo, yo hago qué, yo puse arroba Tolentino, puse arroba Nuria Pera, puse arroba Liza, yo puse todos los arrobas de toda la gente y los etiquetó a todos. Entonces, cuando, yo nunca hablé con Tolentino de tu bato, fue la amiga de mi hija. Entonces, cuando ella se comunica con él y eso, y le dice, sí, ayúdenle, fue mi hermano, porque ella decía que era su hermano, pero ella es amiga de mi hija, fue mi hermano, yo quiero que nos ayuden en eso, para saber qué fue lo que pasó ahí. Entonces, él no hace investigación, a menos que no esté como seguro de que una fuente es real, de que pasó algo real. Entonces, ahí nosotros le dimos todas las cosas para que veras que era algo real, que no era un invento de uno. Y él dijo que sí, que me iba a ayudar. Nos dijo, dile a su madre que grabe un video pidiéndose de ayuda, que le ayude, que uno quiere que me ayuden a encontrar qué fue lo que pasó ahí realmente. Y así lo hicimos. Entonces, de ahí para adelante fue que él comenzó a ayudarnos con eso y a hablar de eso, pero nadie decía nada. Nadie me decía nada y yo, bueno, pero tenemos que salir con algo a flote. Entonces, luego una vecina me dice, Olga, yo me encontré con tal periodista que ella una vez me ayudó a mí con un caso. Digo, yo, ah, sí, está bien. Yo le dije a ella lo tuyo. Me dijo, ay, pues me gustaría entrevistarla, la familia. Que esa fue la primera entrevista que salió, que fue de Antena 7. Y ella fue allá a la casa. Esa es la primera que sale ya en la noticia y todo eso. Y ella, ahí yo, con el Tolentino y con ellos, ahí es donde, pero ya cuando pasa lo que pasa es que agarran a los implicados en el caso que me mandan a buscar y esa cosa y ya comienza la cuestión de lo que es. El proceso. Para tomar la medida de cohesión esa cosa. Ya pasa un mes, fue el día 13, el 16 cumplía un mes el caso. Y uno ahí, 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 esperando quién fue, qué fue lo que pasó, quién fue, quiero que lo agarren porque quiero que paguen. El que lo hizo, quiero que lo paguen por lo que lo hicieron. Y ahí es donde todo el mundo dice, ah, pero mira, ahora por qué está fulanito en el caso que eso explota. Bueno, explotó porque hay alguien del medio. Pero si no hice alguien del medio, como quiera, yo como madre, quiero saber quién lo hizo y que pague por lo que hizo. Yo no sé quién fue porque lo hizo porque yo no estaba ahí. Entonces, ahí es donde la gente comienza a investigar y la cosa se pone más así. Usted ha sentido, doña Vertida, usted y su familia han sentido temor, se han sentido en peligro a raíz de este caso y de las personas que están envueltas. Que están envueltas. Bueno, mira, si yo te digo la verdad, después que pasó eso, ya yo estoy preparada para cualquier cosa. No importa lo que me pase a mí, pero por lo menos a mis hijos que me quedan, a ellos no me gustaría que me les pasara nada. Dios sabrá cómo hacer su cosa. Pero ya en lo personal, ya yo estoy viviendo, pero como que todo me da lo mismo. ¿Tú has recibido apoyo por parte del Estado Dominicano de protección como madre de la víctima y también su familia? Cuando hablo del Estado, llámese el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República o el Ministerio de la Mujer y otros estamentos. No, de ninguno. Ellos sí han dicho, no, esa familia hay que, no han dicho la noticiería, esa familia hay que protegerla y eso, pero realmente yo ando normal en la calle. ¿Nunca se han acercado a usted? No, madre, que para mi protección no, para la cuestión del psicólogo sí, pero no, todavía no he visto al psicólogo. ¿Quiénes se acercaron a usted para darle respaldo? Por medio al psicólogo, sino los fiscales que están llevando el caso, los que están llevando el caso, pero no he visto nada. ¿Al día de hoy todo se ha quedado? Así, normal, solo en palabras. En este caso, doña Bertina, están implicados Wesley Vicencarmona, alias el doctorcito, hijo de el comunicador, influencer, el doctor Nastra, también está implicado Allison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, y también está implicado Luis Brito, y así también el taxista Daniel Ramírez Santana, que según reveló él mismo ante el Ministerio Público, que él fue que transportó o recogió al doctorcito. Estas son las personas que están implicadas hasta el momento. ¿Qué usted le dice a esas personas, a esos responsables que están sindicados, implicados, en este horrendo hecho que acabó con la vida de sus hijos? No sé ni que, no tengo ni palabra para, para no sé ni qué decirle a ellos, simplemente que ellos son cuatro o hay tres detenidos. en general, en general, yo lo que quiero es que la justicia haga su trabajo, que si fueron ellos, que ellos paguen por lo que hicieron, porque yo quiero que pague el que lo hizo por lo que lo hicieron, no otra gente, sino el que hizo eso que pague, no tiene que ser justo. Yo no quiero que pague una gente que no hizo nada, sino el que lo hizo que pague. Y sí le pido que, porque mi deseo es que paguen, que caigan presos y que tengan su condena y que el día que salgan de ahí, que salgan con otra mentalidad, que cambien su forma de ser, que cambien su trabajo, que busquen un empleo real, porque ese es el trabajo de ellos, que busquen otro trabajo y a sus familiares, que cada quien pelea por lo suyo, pero el mío no le hizo daño a nadie y hoy está enterrado allí, como ahora cuando estaba en eso de la, de tomar cosas en la medida de cohesión ahí, estaban pidiendo que, como que ya el resto del tiempo que le queda de medida de cohesión que lo hicieran en su casa. ¿Han tratado de acercarse a usted para manipular el proceso? No, nadie, ninguna de esas personas se me han acercado nunca. De la familia, de los implicados. ninguno, para nada, ni siquiera para darme el pésame. Entonces, yo lo que digo es que, que yo lo que quiero es que vayan allí también al cementerio y me saquen mi hijo de ahí, me le den una oportunidad de vida. Así como ellos están pidiendo oportunidades para sus hijos que salgan, que estén fuera de prisión. Pero yo lo que tengo para ellos es decirles eso. que cambien su forma de ser, que aún son jóvenes y que tienen toda la oportunidad del mundo. Usted como una mujer cristiana, doña Bertina, además de la justicia, ¿usted quiere que sea un castigo judicial, terrenal, o que sea un castigo más allá, ya sea de... bueno, yo siempre lo digo. De la justicia, de vida, usted perdona a los, a los, a los, a los presuntos asesinos. A los presuntos asesinos, mira, yo no guardo odio en mi corazón, yo no guardo rencor en mi corazón, pero fue mi hijo que me mataron. Sin, sin, nadie merece la muerte. El que quita la vida es Dios porque él la dio. pues tú puedes hacer lo que tú hagas y tú no mereces la muerte. Porque para eso está la justicia que es la que hace su trabajo. Entonces, no es que yo lo perdone por lo que hicieron, pero no le guardo, no le tengo como esa cosa ahí, no, que yo quisiera verlo muerto. No, yo no le deso la muerte a nadie, aún me le hayan quitado la vida a mi hijo. Yo no se la deso. La gente me dice, no, pero tú no puedes seguir. No, es que yo no soy así. Esa no es mi forma. No le deso la muerte, pero sí le pido a Dios y todos los días le pido a Dios que se me haga la justicia de él primero, que se haga su voluntad primero la de él, luego la de los hombres que viene siendo la justicia terrenal. Y esperando en Dios, en él mismo, comenzando por los jueces o la jueza que lleve el caso, los fiscales que llevan el caso y mis abogados que me están ayudando bastante. que esto se haga como se debe de hacer. Que sabemos en el país que vivimos y todo lo que se mueve por debajo y por detrás y no quiero que nada de eso pase en esto. ¿Usted confía en que haga justicia? Quiero que se me haga justicia. No quiero que vengan con lo que siempre pasa mayormente en casos así, cuando hay influencia. Quiero que se me haga justicia. Todo el país se mantuvo en vilo desde el momento en que se dieron a conocer las principales informaciones concernientes a este horrendo crimen. Los medios de comunicación se hacían eco de cada detalle mientras su madre vivía el momento más cruel de su vida. El drama que jamás hubieran imaginado les tocaría experimentar. Con su muerte, Josu Omar Fernández deja una sociedad concernada, preocupada por la ola delictiva que afecta a la población y a la espera de que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de este horrendo crimen. La gran verdad también conversó con el abogado de la familia de Josuá Fernández, el licenciado Jean-Christopher Pérez y esto fue lo que nos contó. Un caso que ha estremecido a la sociedad dominicana y ha puesto de manifiesto la realidad existente con la ola delincuencial de atracos y de inseguridad ciudadana que nos agobia como país fue el atraco que resultó en la muerte del joven Joshua Omar Fernández y del cual está vinculado un hijo de una figura pública de los medios de comunicación. Es el caso que tratamos hoy en La Gran Verdad a través de Al Tanto TV y conversamos en este momento con el abogado de los familiares de la víctima, un joven destacado en el derecho, un jurista que se ha venido abriendo mucho paso y que ha asumido este caso desde el punto de vista jurídico, penal, para representar a los familiares de la víctima de este proceso. Se trata de Jan Christopher Pérez. Jan, bienvenidos a La Gran Verdad. Muchísimas gracias hermano, amigo Valgávila. Para mí enorme el placer de estar con ustedes en el día de hoy y en principio nos habíamos comprometido con la sociedad dominicana dada la naturaleza de este tipo de casos, a mantenerlos al tanto, así como se llama esta plataforma, de cada uno de los detalles de este caso. En ese sentido, estamos aquí para compartir cualquier información con la sociedad dominicana y a tus órdenes por acá. gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es una serie sobre este caso para ver todas las aristas y conseguir la gran verdad de este lamentable y terrible que no solo elutó a la familia de Doña Bertina de Sena y a los familiares directos, sino a toda la sociedad dominicana, los medios de comunicación, nosotros como periodistas también nos llenó de tristeza. Christopher, entrando ya al fatídico y terrible caso de Joshua Omar Fernández que involucra a Winslet Vicente Carmona, el doctorcito, también a Luis Brito y a el joven Allison de Jesús Pérez Mejía que según el Ministerio Público forman parte de esta banda que le quitó la vida al pariente de los familiares que hoy representas, ¿cómo llega Jean Christopher a ser el defensor, el abogado, representante legal de la familia de Joshua Omar Fernández? Mira, este es un punto muy importante que a mí me gusta destacar porque hay personas en los medios de comunicación y también en las redes sociales que se prestan a hacer comentarios, hacer juicio de valores sin ni siquiera investigar el origen de un asunto. Como yo te había comentado en principio, era mi sueño siempre defender causas justas y dentro de esas causas justas obviamente están aquellas causas que no se pueden permitir pagar un abogado. Inmediatamente yo concluí la carrera de derecho, yo tomo dos que tres casos de manera gratuita que llegan a mí a través de las redes sociales de gente que me pide ayuda, yo entiendo que es una causa justa y yo la asumo sin necesidad de hacer público eso. Ese día que lo recuerdo como ahora estaba yo en una reunión y me llama un periodista que me conoce que en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva había una señora que estaba llorando porque le habían dado muerte a su hijo y porque no le permitían entrar a la audiencia de la medida de coerción por no tener representación legal, por no tener abogado. Sin yo saber de qué trataba ese caso o quiénes eran los implicados entonces yo le digo al amigo mío pues permíteme concluir esta reunión y entonces yo me presento al Palacio de Justicia a ver en qué puedo servirle a esa señora. Cuando yo llego que todavía no le habían entregado el expediente porque no se lo querían entregar por la misma razón de no tener abogado me dirijo con ella a la secretaría de ese tribunal solicitamos una copia del expediente y me pongo a evaluarlo y ahí es que nosotros nos damos cuenta de que se trataba de los implicados que mencionaste en principio que eran Wesley Vicent Calmona alias el doctor Cito Alison de Jesús Pérez alias Chiquito y también Luis Alberto Brito entonces cuando hacemos la comparación nos damos cuenta que esos implicados coincidían con algunas detenciones que había realizado el ministerio público un día anterior y ahí es que nos damos cuenta de que ese muchacho el hijo del doctor Nastra estaba implicado en ese delito en lo particular yo no lo conocía yo no sigo ese tipo de contenido ni sigo ese tipo de figuras entonces nos damos cuenta ahí cuando recibimos el caso de que se trataba de él pero independientemente de que se trataba de él nosotros íbamos a asumir esa causa porque era una causa justa y porque esa familia necesitaba una representación legal desde ese día que te diste cuenta hasta hoy el trayecto que ha venido atravesando este proceso y que también fuiste víctima de un robo vinculado a ese proceso explícanos sobre ese robo del expediente que inclusive hiciste la denuncia responsablemente ante los medios de comunicación bueno siempre que uno asume este tipo de causas donde hay implicados que tienen cierta influencia en los medios de comunicación y en algunos sectores sociales tanto de la élite como del bajo mundo uno se espera ciertos tipos de consecuencias y uno no tiene miedo de esas consecuencias porque sabe que está en el lado correcto de la justicia con relación a ese robo mientras yo tenía mi vehículo estacionado en la calle María de Toledo frente a una serigrafía que había ahí desconocidos rompieron un cristal y se llevaron ese expediente específicamente el caso de Joshua se llevaron mil actos personal y lo que me sorprendió en ese momento porque pudiera ser no algo planificado pudiera ser que cualquier ladrón que cualquier oportunista que pasara por el lugar y viera el vehículo estacionado pues viera una oportunidad de ejecutar un robo sin embargo nos llamó mucho la atención y también de las autoridades que investigaron el caso de que únicamente se llevaran ese expediente y que se llevaran un alato donde se presume que yo tengo almacenada muchas informaciones de diferentes casos que manejo incluyendo informaciones de ese caso pero también nos llamó mucho la atención que en ese vehículo había algo de dinero en efectivo y el dinero no se perdió habían otros expedientes de otros casos que yo estoy manejando y esos expedientes no se perdieron muchas personas han dicho a través de las redes sociales inclusive he visto comunicador referirse a ese tema decir pero eso fue una copia del expediente que se llevaron y él puede ir al tribunal y le van a dar otra copia no porque paralelo a la investigación que lleva el ministerio público en un caso penal el abogado tiene que hacer su propia investigación y tiene que recolectar sus propios medios de prueba porque yo andaba con ese expediente en el vehículo que otra de las cuestionantes importantes que se han hecho algunas personas porque nosotros los abogados trabajamos por agenda y todas las diligencias que tenemos programadas para hacer ese día de diferentes casos ya sea depositar una simple instancia ya sea retirar algún tipo de comunicación pues uno monta en el vehículo los expedientes relacionados a esos casos entonces es algo normal es algo natural que pase ¿se investigó ese robo y cuáles fueron los resultados? se investigó de hecho yo pude recuperar el alato obviamente con todas las informaciones borradas no pude recuperar el expediente y hubo una persona detenida no sé si fue esa persona que cometió el robo según la prueba que presentó la investigación que realizó el DICRIN y la Policía Nacional evidentemente se trataba de esa persona el objetivo nunca lo sabré es cierto que hay ciertos niveles de manipulación que se está tratando de manipular al sistema de justicia llávese al Ministerio Público y a los jueces que van a conocer este proceso para lograr la absolución de estos implicados y principalmente el caso de Winsley en Bici en Carmona alias el doctorcito mira yo no pudiera descartar los intentos de la parte implicada en manipular el proceso porque ellos tienen que defenderse y ellos tienen que defender sus familiares que cometieron esos delitos de ahí a que lo logren a que logren influenciar sobre la decisión de un juez sobre la decisión o las actuaciones del Ministerio Público yo lo dudo porque no creo que un juez o el Ministerio Público o nosotros la parte querellante nos vamos a prestar en contra de un sentir social como lo fue la muerte de este joven Joshua Omar Fernández un muchacho de 19 años un muchacho estudiante que tenía mucho que aportarle a la sociedad dominicana entonces yo no creo que esos intentos de manipular de torpedear el proceso de aquella parte logren influir en la decisión que finalmente se tomará respecto de este caso el Ministerio Público ha dicho que Vincent Carmona el doctorcito fue quien orquestó el plan para cometer el atraco que acabó con la vida de Joshua Omar Fernández y sostiene esta tesis ustedes como abogados defensor tanto tú como los demás juristas que te acompañan sostienen esa versión del Ministerio Público o tienen otras otras tesis o hipótesis del proceso ciertamente el relato fáctico arrojado por la investigación que realizó el Ministerio Público dio como resultado que Wesley Vincent Carmona era la persona que ideaba el plan de cometer esos atracos que ubicaba las posibles víctimas y que se contactaba con los ejecutores materiales del hecho para que fueran a realizar ese atraco nosotros como parte privada estamos de acuerdo con ese relato fáctico de que él vendría siendo el autor mediato de este crimen y en ese sentido en la teoría del caso nosotros planteamos que se va a juzgar un atraco un robo a mano armada pero que ese robo a mano armada trajo como consecuencia el homicidio de una persona y entonces ahí estaríamos solicitando por las agravantes que implican al caso una condena de la pena máxima para cada uno de los implicados ¿de cuánto es esta condena a que ustedes aspiran? y si aparte de la condena penal se abocan a solicitar otro tipo de vamos a decir de resarcimiento nosotros estaríamos solicitando como te dije en principio la pena máxima que serían 30 años de prisión para cada uno de los implicados por entender que sin la participación de uno el hecho no fuera posible es decir tanto las actuaciones de Allison de Jesús Pérez como de Luis Alberto Brito que son los autores materiales de este hecho lo que dispararon el alma que le produjo la muerte al joven Josomar Fernández como la participación de Wesley Vicent Calmona que es quien idea el plan de cometer ese atraco una participación sin la otra no diera como resultado el homicidio de ese niño por tanto nosotros entendemos que los tres implicados que se le están imputando estos hechos van a tener la consecuencia de que se le edite la misma cantidad de prisión en cuanto a lo que tú mencionas de si hay la posibilidad del resalcimiento a la familia y a la sociedad dominicana los procesos penales tienen como protocolo también una parte que es la constitución en actor civil y esa parte siempre está contemplada en los procesos penales ahora bien lo que le interesa a la familia de este joven y lo que nosotros sabemos que le interesa a la sociedad es que se pueda poner un ejemplo con estos individuos y que ellos asuman y paguen por la consecuencia de ese hecho con la prisión que le corresponda según el criterio del tribunal y del juez te voy a preguntar esto Christopher y pudiera parecer un poco indiscreto de mi parte cuando hay grupos o personas con cierto nivel de influencia o poder económico en casos como estos los familiares del victimario se acercan o del acusado se acercan a los familiares de la víctima a ofrecerle a darle cierto tipo de compensación y todo eso se han acercado a ustedes a ti como abogado o a la familia a doña Martina de Sena que la hemos visto muy destrozada es una madre que está desgarrada por este caso tan espeluznante bueno yo debo decir que en proceso como este es normal que se acerquen personas vestidas de samaritanos a ofrecer ayuda y cuando se acercan a ofrecer ayuda que encuentran una brecha débil pudieran hacer el ofrecimiento de recompensas para entonces desistir del proceso en el caso nuestro no han encontrado esa brecha débil por donde ofrecer pero se han acercado han intentado claro han habido acercamiento de personas que nosotros desconocemos de abogados que se aparecen en la casa de la familia a ofrecer ayuda ¿cuánto están ofreciendo? en dinero se han acercado a ofrecer dinero algunos montos y eso no en términos de dinero no se ha llegado a esa fase pero si se han acercado personas a ofrecer ayuda que nosotros desconocemos de donde vienen y nos imaginamos que pudieran venir de la otra parte ahora como no han encontrado esa brecha en nosotros entonces ahí termina el posible ofrecimiento que no lo vamos a aceptar nosotros no vamos a negociar nosotros no vamos a pactar con el sector del mal que produjo este crimen este caso que a nosotros nos sigue horrorizando por la manera en como se cometió y que este joven que sale ese día de su cumpleaños a celebrar con amigos y con su familia pues encuentra la muerte si hay algunos implicados más que se haya podido comprobar o solo son estos tres el caso del doctorcito de Luisito y de Chiquito hasta ahora nosotros tenemos como parte querellante cuatro implicados el ministerio tiene tres porque uno de esos cuatro el ministerio público lo presentó como testigo estelar para que pudiera corroborar corroborar los hechos y para que pudiera colaborar con el esclarecimiento del hecho se trata de Daniel Sánchez quien era el taxista que trasladó a los implicados en el hecho nosotros en nuestra querella lo presentamos como imputado y presentamos cargos contra él aunque el ministerio público entendió estratégico presentarlo como un testigo estelar pero serían cuatro ¿qué implica eso de presentarlo como un testigo estelar significa que lo excluirían del proceso significa que dentro de la línea delictiva la participación de él es la menor y que pudiera inclusive tener una participación en el hecho sin conocimiento de lo que estaba haciendo por eso el ministerio público entonces lo presenta como testigo especial para que él pueda corroborar los hechos y para que pueda ofrecer informaciones que pudieran lograr esta condena Winsley Vicen Carmona el doctorcito está buscando su libertad o libertad condicional en el marco de esa figura que establece el propio código procesal penal o código penal de la revisión de las medidas de coerción obligatoria ya ha ido en una ocasión me parece que es ante el tribunal no la ha logrado y pretende volver a ver si logra su libertad ustedes entienden que dentro de ese proceso puede aparecer cierto tipo de maleación hacia tanto al ministerio público o hacia el sistema de justicia en general o en este caso el juez o el tribunal que vaya a conocer ese proceso y que lo puedan enviar a su casa en caso de que eso suceda cuál va a ser la posición suya como abogado del proceso y de la familia cabe destacar que con respecto a la revisión obligatoria que se conoció en los pasados días era un proceso de oficio que correspondía según la normativa procesal penal específicamente en sus artículos 238 y 239 que obliga al tribunal a conocer de oficio una revisión cuando los implicados han cumplido un plazo de tres meses en prisión preventiva ahora bien adicional a que era un proceso de revisión obligatoria sus abogados tanto los abogados como la parte implicada solicitaron al tribunal la variación de esa medida de coerción y solicitaron al tribunal que le permitiera seguir el proceso con una prisión domiciliaria es decir con alguna garantía económica y que esto puedan presentarse de manera periódica al tribunal hasta concluir ese proceso debo destacar también que esa solicitud era imposible porque cada implicado representaba un peligro de fuga y por qué representaba un peligro de fuga porque en el intervalo de tiempo en que se produjo el hecho con el tiempo en el que los implicados se entregaron y en el que uno de los implicados fue arrestado transcurrió un mes y con ese mes transcurrido se cae la teoría de que no hay peligro de fuga porque ellos lo que debieron hacer inmediatamente se produjo el hecho era presentarse a la policía o presentarse a la fiscalía y dar su versión de los hechos ahí si se le cae la teoría del peligro de fuga con relación a una futura variación de estas medidas de coerción eso es imposible porque aquí se está hablando de un ilícito penal cuya naturaleza es un homicidio y además para que eso suceda según la normativa procesal penal debe variar los elementos que dieron lugar a la aplicación de esa medida de coerción y es imposible que varíen como nosotros podemos variar el hecho de que hay una muerte de un joven inocente pueden acaso los implicados ir al cementerio y revivir ese muerto no hay posibilidad alguna de que eso varíe pero tampoco hay posibilidad alguna de que varíe el hecho de que ellos se asociaron para cometer esos delitos porque el ministerio público cuenta con elementos de prueba suficientes que ubican a cada participante en ese hecho pero tampoco va a variar el hecho de que fueron ellos que cometieron ese robo a mano armada porque ellos mismos lo declararon aunque se hayan negado de la comisión del homicidio o sea ellos aceptaron admitieron haber cometido los hechos pero ahí andan unos videos que son de dominio público antes de que el propio implicado Luis Alberto Brito se entregara a las autoridades él hizo un video en el que él explica cuál fue la participación de cada uno de los implicados y habla inclusive del ofrecimiento de dinero por una de las partes de que le ofrecieron un millón de pesos para que él se echara la culpa y desvincular a uno de los implicados entonces es bueno que la sociedad sepa que cuando hay influencia de comunicación en un proceso penal cuando hay influencia de dinero en un proceso penal esos procesos se contaminan pero nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que ese proceso se contamine porque tenemos a la sociedad de nuestro lado tenemos al doctorcito Winsley Luis en Carmona tenemos a Allison Chiquito y tenemos a Luis Alberto Brito partiendo de la confesión que ha hecho Luis Alberto Brito admitiendo los hechos y haciendo prácticamente una radiografía o desmenuzando de manera cronológica los acontecimientos que dieron con la muerte o provocaron la muerte de Joshua Omar Fernández entonces el caso de Luis Alberto Brito él podría acarrear una pena menor a la que va a conllevar Winsley en vice en carbón del doctorcito y Allison Chiquito no es que él no pudiera él no pudiera tener una condena menor porque eso no fue un acuerdo que él hizo con el ministerio público él simplemente confesó cuál fue su participación en este hecho y afirmó que ciertamente ellos cometieron con el hecho y las leyes del país son claras las leyes te dicen que si tú cometes un delito cuál es la consecuencia penal o civil que tú puedes tener por la comisión de ese delito entonces como eso no fue un acuerdo con el ministerio público no hay posibilidad de una reducción en la condena que le corresponda por ese delito cuál es la implicación del lugar del hecho en este caso de Kisbar en este proceso o si tiene alguna implicación penal judicial la única implicación legal que ellos pudieran tener es si se hubiese producido un ocultamiento de prueba porque ellos como negocio no pudieran tener el control de ciertas situaciones que se pudieran producir inclusive en sitios que son de bebida donde la gente puede consumir alcohol y eso como que puede alterar las conductas ahora bien si en la investigación del ministerio público se arroja que ellos ocultaron algún elemento de prueba que pudiera servir para el esclarecimiento de este hecho ellos van a tener una consecuencia legal muy bien Jan yo quiero agradecerte tu disposición de acompañarnos en esta entrega de la gran verdad para conocer la gran verdad del caso de Joshua Omer Fernández y todas las implicaciones que tiene una reflexión final sobre este proceso tú como abogado defensor de la justicia vamos a llamarle o defensor de los familiares de la víctima una recomendación es a los padres que tienen hijos y es que le den seguimiento a la conducta de sus hijos que le enseñen el valor de las cosas que no se la pongan todas fácil porque a veces cuando un niño tiene todas las oportunidades tiene todas todas las comodidades del mundo entonces tiende a perder algunos principios entonces es bueno que a los hijos siempre se le enseñe a ganarse las cosas se le enseñe las consecuencias de sus actos para nosotros poder evitar que la sociedad tenga duelos como este de la pérdida de un muchacho inocente y otra cosa es que nadie quiere que un ser querido se involucre en un problema como este pero nadie quiere perder a un ser querido porque el que pierde una persona y sobre todo que es joven que es un hijo y que sabe que nunca más le va a poder volver a ver eso es un dolor que ni siquiera una aplicación correcta de la justicia ni siquiera una condena con la pena máxima ni siquiera todo el dinero del mundo le va a susanar ese dolor a mí me escriben vía instagram me escribió una muchacha y me dice mira este muchacho ya lo mataron yo no le puse atención luego me siguió escribiendo mira la mamá está muy detrás y le dice mándame le di mi whatsapp que nunca lo hago por instagram pero sentí porque revisé a la muchacha y dice una muchacha confiable profesional y ahí es que yo me explica que yo Shomar Fernández un muchacho que sale de Infotech ese día cumpleaños va a una discoteca llamado Kiss Bar donde pues pierde la vida por un intento de asalto que le iban a dar entonces yo comienzo lunes, martes, miércoles, jueves en mis redes sociales diciendo justicia para Joshua estos familiares servía a los familiares hasta el final incluso la discoteca se enojó conmigo porque yo dije que tenía que presentar los videos Johnny tú eras la hermana de Joshua Omar Fernández la menor o la mayor la del medio ¿cuántos hermanos? tres ahora somos dos ¿cómo era tu relación con tu hermano? él era el más chiquito yo era la más chiquita cuando él llegó yo era el más chiquito nosotros siempre estábamos ahí nos estábamos comunicando yo siempre estuve ahí para él él también estuvo siempre ahí para mí me preguntaba muchas cosas como mi mamá trabaja afuera en el interior vivía con él y él todo era conmigo aparte de que hablaba mucho con mami él en la casa todo me lo preguntaba a mí me decía a mí ayuda a ver la casa éramos muy unidos ahora como mi mamá vive afuera se siente muy vacía la casa porque yo estoy sola y yo siempre estaba con él ahí cada vez que llegaba del trabajo lo encontraba él ahí en el mueble ya encuentro el mueble vacío su habitación es muy difícil se siente muchísimo su ausencia yo tengo una niña que va a cumplir dos años será su tío ya ella ve la foto tío titío y cada vez que ve el carro él tenía una pasolita y la tiene un amigo ahora un vecinito y cada vez que ella la ve y dice tío es la pasola de su tío y se siente muchísimo su ausencia realmente eso ¿cómo te enteraste de la noticia? ¿cuál fue tu reacción? ¿qué sentiste en ese momento? me entero de la noticia ya era en la mañana me levanto estoy atendiendo a mi niña al día siguiente sí el domingo en la mañana me levanto estoy atendiendo a mi niña cuando el desayuno la estoy cambiando la estoy peinando yo antes de eso reviso la casa yo a él le dejé la casa abierta dejé el portón abierto y las puertas abiertas para que cuando él inmediatamente llegara él de una vez entrara y cerrara todo y se acostara pues cuando me levanto lo primero que hago es ir a su habitación y veo la cama igualita como la veo voy a las puertas la encuentro abierta no está el carro está el portón abierto o sea no había nadie y yo qué raro ¿será que se levantó y salió? porque él se levantaba tempranito y como mi mamá dijo él iba para donde la vecina y le ayudaba en muchas cosas y también iba para el cementerio a visitar a su padre y yo digo bueno tiene que estar para allá cuando le escribo le llevan los mensajes dime cómo te fue cuando tú estás no me respondo y yo bueno tiene que estar haciendo algo ya pasó una hora no me responde vuelvo otra vez y le marco lo llamo yo lo llamé le escribí a un amigo él estaba trabajando en ese momento no me contestó pero después ya como a las dos horas él me responde yo todavía estoy llamando a mi hermano la llamada le entraban la primera hora y media ya después la llamada no le entraban y no le llegaban mensajes yo me preocupé y el amigo ya al rato me responde y me dice ok déjame yo investigar yo le escribí por Instagram porque yo lo tenía él en Instagram y al rato él me llama y me dice Johnny yo creo que le pasó algo a Yosho digo yo ¿cómo crees que tú crees? que él estudió con él en la escuela y también estudió algo en Infoté y conocí a uno de los chicos con los que mi hermano andaba de Infoté vía eso porque él se enteró y yo digo ¿cómo qué? ¿qué le habrá pasado? ¿está preso? yo pensé que estaba preso y yo bueno salvo un problema en la discoteca y tal vez se lo llevaron a él porque la policía mayormente recogió y se lleva a todo el que está ahí yo pensé en eso y que sí déjame investigar bien yo te llamo ahora él jamás no me volvió a llamar ya al ratico como a la media hora pasa una vecina mía Nicaoy hija de la otra vecina y le digo venga acá amén el favor atiéndeme a la niña y déjame yo hacer una llamada yo voy a empezar a buscar el número de destacamento para llamar a ver si era que él estaba preso en Piantini y me entra una llamada de un número que yo no tengo registrado yo contesté de una vez yo no suelo contestar esos números pero como ya está pasando una situación yo una vez lo cojo y desde que lo cojo me dicen buenas y yo sí ustedes yo ahí ni Leonardo hermana de Joshua Fernández le digo yo sí dígame qué pasó mire mi hermano no le habla el coronel el fulano de tal de homicidios a mí se me fue el alma cuando ese señor me dijo a mí homicidios cuando él me dijo coronel yo dije bueno está preso pero cuando me dice que dio homicidio yo no supe qué hacer yo le pasé el teléfono a mi vecina y yo no le digo que yo no supe de mí en ese momento y ahí vinieron todos los vecinos y ella fue la que terminó de contestar la llamada y hablar con el señor y ya cuando un vecino me calma que yo logro respirar porque ya mi niña se estaba poniendo nerviosa a verme así yo me calmo y le pregunto dime qué te dijeron cómo fue de homicidio yo me asusté muchísimo me puse muy mal y ella me dice no que tenemos que ir al hospital que está en los girasoles yo no me acuerdo el nombre del hospital el que está en el semáforo digo yo ok pues vamos yo me puse un vestido por arriba de la pijama y me fui me llevó su esposo con dos vecinos más que me acompañaron y cuando me dicen no que yo que ya me dijo que tenemos que pasar al hospital de ahí a la morgue ya eso lo dice todo ya me llevan los vecinos y cuando llegó al hospital como yo no yo ni siquiera había ido a ese hospital la morgue tampoco sé dónde está me dicen no la morgue no está aquí la morgue está en el cementerio vamos al cementerio y allá me piden la cédula es donde yo llame mi mamá ¿en cuál cementerio? al cementerio Cristo Redentor ahí me piden la cédula para constar que yo soy un familiar para hacer el reclamo y yo estoy buscando no la encuentro los nervios las cosas yo tenía una foto pero no la encontraba y llamo a mi mamá y le pido la cédula y ahí la cuestión es que encuentro la cédula le saco copia hice la paz y la chica me dice ok espera un momento y nosotros dábamos en eso como una hora ahí esperando el domingo y en la tarde y se hacen las 4 de la tarde y ellos cierran y digo yo ¿y entonces? nos dejaron ahí esperando no tú no tienes nada que hacer aquí ya tendrías que venir mañana lunes tempranito a las 8 de la mañana y vienes y entonces ahí el señor el que hace la autopsia lo entera y digo yo ok ya mi esposo había llegado y yo le digo vamos para la discoteca para el destacamento que te más cerca porque como la policía fue y dio los primeros auxilios y la ambulancia yo le digo vamos para allá para ver qué es lo que pasa porque todavía yo no sabía realmente qué había pasado con él yo no sabía cómo habían pasado las cosas y vamos a ver qué pasó con él qué fue lo que pasó qué pasó eso dónde está el carro de mi hermano si fue el carro que le iban a atracar o qué era cómo fue dimos muchísimas vueltas y terminamos parando en los jardines en el destacamento de los jardines y ahí ellos solidaron mucho conmigo ahí llegó mi hermanastra que era hermana de él de parte de padre y ahí el señor digo yo mira nosotros andamos investigando un caso que pasó en Piantina en la discoteca Kiss Bar en la madrugada de hoy domingo a ver qué pasó mi hermano falleció pero no sé las causas no sé cómo pasó nada y me dijeron que fue de aquí que fueron allá a dar el apoyo y dice que no de aquí no fue pero dame un segundito déjeme yo hacer una llamada el señor escribe llama entonces ahí le mandaron el reporte en el destacamento policial en el teléfono y él me leyó el reporte y ahí ya nosotros más o menos no sabíamos y yo le dije dónde yo tengo que ir y él me dijo no tú tienes que ir al palacio de la policía y ahí fuimos para el palacio de la policía y ahí nos dijeron ahí las cosas pasamos vimos el carro ya el otro día fuimos otra vez fuimos con mi mamá con mi tío y mi hermana nos hablaron del caso de lo que pasó de cómo pasó y todo eso ¿cómo recibiste esa noticia? ¿cómo te impactó? ¿cómo te marcó? ¿tú como hermana de la víctima? y como yo siempre he vivido con él porque mi hermano más mayor ya tenía tiene como 5 años 7 años viviendo solo ya nos matábamos nosotros dos ahí en la casa yo le puedo explicar cómo yo me siento por eso yo como que no tengo explicación yo la única pregunta que me hago es ¿por qué a él? a mí me hacen esa pregunta y yo ni siquiera sé qué decir porque ha impactado demasiado a mí me impactó mucho a mi niña que jugaba muchísimo con él ese era su tío cuando él estaba comiendo algo ella iba titillo y se lo quitaba y ahí empezaban ellos a jugar y yo me acuerdo de todo eso y mi niña nomás dice titillo titillo tú le preguntas dónde está y ella te dice cielo está en el cielo él me hace muchísima falta la casa está muy sola es muy difícil es un momento muy triste muy, muy yo de gran manera ustedes no se imaginan cómo yo no sé ni siquiera cómo explicarlo es muy difícil mucha gente que no entiende eso y tal vez venga uno en la calle y dice mira ella se ve muy bien pero no ahora sí tú puedes ver uno ahí normal pero no no es así yo lo pienso a él cada milésima de segundo yo lo pienso yo veo a sus amigos de ella de la calle y eso no nos está les hay una tristeza porque yo no lo veo a él ahí con ellos ellos andaban en supa solitas y toditos juntos y yo velo a ellos el grupito y uno velo a él eso me me parte del alma ¿ha recibido Joanny apoyo asistencia terapia por parte de alguna entidad para afrontar este proceso que ha sido bien difícil bien complejo yo por lo menos yo y mi madre fuimos un sacerdote por allá cerca por mi casa y tuvimos una charla la señora Rosalba Ramos nos ofreció un psicólogo todavía estamos a la espera pero todavía no es que hemos hablado con un psicólogo al menos yo porque mi mamá la han llamado pero yo todavía directamente no he hablado con un psicólogo más que con el sacerdote si en este caso hay varias personas implicadas el tema de la justicia sabemos que en este país hemos tenido muchos precedentes nefastos tu confías en que se va a hacer justicia y que este hecho no va a quedar impune yo le pido todos los días a Dios por eso que no quede impune y que la justicia haga su trabajo hasta ahora el ministerio público ha hecho un muy buen trabajo los fiscales que llevan el caso muy excelente trabajo yo espero que los jueces la persona que esté llevando el caso que el que tenga culpa las personas que sean culpables que todos paguen que por favor no lo dejen así que no se quede impune porque mi hermano no era de calle mi hermano no era de calle como era era un joven estudioso trabajador estudioso muy trabajador toda la vida todo el tiempo que Dios le dio siempre fue muy buena persona con todo el mundo desde niño hasta anciano ustedes pueden ir por mi casa y le pueden preguntar a quien sea y le van a decir lo mismo que yo estoy diciendo esa mañana del sábado él habló con muchísimas personas por un buen momento que todo el mundo se quedó muy sorprendido porque él era de hablar pero no de hablar tanto así y él ha ayudado mucho mucha gente del barrio mucho es muy bueno mi hermano un niño 19 años recién cumplidos estudiando siempre trabajando siempre ¿desolada te sientes? sinceramente sí bueno quiero que tú una reflexión final Joeni sabemos que para ti ha sido algo terrible una reflexión a los jóvenes a la familia a la sociedad en sentido general bueno lo que les puedo decir es que como dice mi madre tienen tiempo son jóvenes pueden todavía estudiar buscar otro trabajo no tiene que ser necesariamente eso a todo el mundo le gusta lo fácil pero a veces lo fácil no sale bien porque miren la situación que están que buscan un trabajo que estudien que hagan algo lo que sea pero no hay necesidad de hacer eso no hay necesidad muy bien quiero agradecerte tu disposición de conversar con nosotros para la gran verdad y conocer descubrir algunas cosas que aún no han salido a flote en el marco de lo que ha sido este caso esperemos que sí que se haga justicia y que esto no quede en la impunidad descubriendo la gran verdad de el caso Joshua Omar Fernández la gran verdad de 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 la gran verdad Gracias por ver el video.